igual en Estados Unidos, pero a California. En esta ciudad, en San Francisco, se se convertirá en la más grande de Estados Unidos y una de las escasas que permitirá que los no ciudadanos sean incluidos, tanto migrantes indocumentados, voten en una elección local el 6 de noviembre próximo. Al igual que en el resto del país, en San Francisco se llevará a cabo elecciones para renovar la Cámara de Representantes y el Senado Federal, así como elecciones estatales y locales. De acuerdo con el Departamento de Elecciones de San Francisco, solo 35 no ciudadanos se inscribieron para votar.